Música Acaba de salir Está todo listo Marco El minuto nada más va a dar comienzo el partido Los números 2 para Los Chavos El número 6 será para Minucho Herrera El número 3 será para Álvaro El número 11 Juan Gómez en la delantera Ahí la tiene el chiquilín Lama que la deja pasar para Juan Gómez Cuando me mete una asistencia perfecta para Posse Le quiso entrar Mateo Y lo deja en camino a Tame Ahí la va perdiendo aquí la serie de puro Va a probar puro de zurda La pelota que le da en el pecho Ahí está Tame ¡Gol! 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 Ahí viene Tame La pelota para Posse Posse ha pasado el ataque Porque ahí viene Posse por la derecha La pelota para el medio viene Tame La juega para atrás ¡Gol! 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 Trico de mucha experiencia Un hombre que sabe Que no quiere estantear un partido Como lo hagamos con él en el principio ¡Gol! 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 ¡Gol!